Manual de uso Ajuste de las muletas Ergobaum Una de las grandes ventajas de las muletas Ergobaum es la capacidad de ajustarse perfectamente a las dimensiones de su cuerpo brindándole así más seguridad y confort Graduemos la altura Le sugerimos que para este ajuste busque a alguien que lo ayude a mantenerse de pie de forma segura así podrá medir y ajustar la altura a la que debe graduar su muleta La altura correcta a la cual se debe ajustar la manilla de la muleta es la que va desde su pie a la estructura anatómica del fémur conocida como trocánter que es esa pequeña protuberancia que se siente en el lado de la cadera Otra manera fácil para determinar la altura correcta es pararse erguido y dejar caer los brazos en forma relajada observando que donde comienza la muñeca y termina el antebrazo se forma un surco o arruga y esa es igualmente la altura adecuada Haga que la manilla corresponda con esa altura Para graduar la altura utilice el pin y orificios de graduación que se encuentran en la columna inferior de la muleta como se ven aquí Presione el pin mientras sostiene el tubo o columna inferior Llévelo a la altura deseada Asegúrese de que el pin está en su posición correcta Igualmente revise el ángulo de la manilla para que éste quede en una posición cómoda Las muletas deben quedar cómodas y los antebrazos a unos 30 grados de flexión con respecto a los brazos Recuerde, siempre siga las instrucciones de su médico o fisioterapeuta Asegúrese de cerrar bien y comprobar que la manilla se encuentra sólidamente ajustada Ajustemos la cincha del antebrazo Una vez hayamos ajustado la altura podemos ajustar la cincha que asegura el antebrazo En cada lado del apoyo donde se coloca el antebrazo hay dos pestañas que permiten graduar el tamaño de la cincha para sujetar su antebrazo Levante la pestaña y retire o empuje suavemente pero con firmeza de la cincha Trate de buscar simetría en ambos lados Pruebe y reajuste de ser necesario Es muy importante que el apoyo para el antebrazo siempre quede entre 1 a 2 pulgadas o entre 3 a 5 centímetros por debajo del codo Siempre utilice las cinchas cuando use las muletas ErgoBound ¡Suscríbete al canal!